Música Bueno, antes que nada por favor pido un gran aplauso para Leonardo que después todos los vídeos estos que estáis viendo subirán al vídeo de Youtube como es Leceja así que un aplauso para él, de verdad que se lo curra muchísimo a todos los pueblos Compuesto y sin novia ¡Vamos allá! A ver, a ver a ver, a ver por aquí ¿Quién tiene pinta de coplera por aquí? A ver, a ver A ver por aquí, a ver Yo tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó Tuvieron tres surumbele con la cabeza como un farol El guardia de los padrones dijo que es tanto que atrocidad Cabeza de esa familia, sin muchas de ellas, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado Del quebraero de las cabezas Yo me he librado ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los cadeones Yo estoy compuesto en sin novia Porque tengo mis razones Esposa, suegra y cuña Y es niño Uno de cría Que la plaza, que la gripe Que su madre, que la mía Son muchas complicaciones ¡Sortero! ¡Para toda la vida, señores! Yo no me caso ni para la de tres ¡Qué jartura, por Dios! Me deja pasar por aquí, cariño Me cuento yo el matrimonio todos los domingos en el café La cara de abrinagrado porque se aburre como un ciprés El niño rompe las tazas y con la fuerza de un arbañil Le meten pares y mares las cucharillas por la nariz Con la modista Yo no me he casado Y del tormento de las cucharas Dios me libras ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los cadeones Yo estoy compuesto en sin novia Porque tengo mis razones Esposa, suegra y cuña Y es niño Uno de cría Que la plaza, que la gripe Que su madre, que la mía Son muchas complicaciones ¡Para toda tu vida! ¡Olé! ¡A ver, a ver! Muchos casados por aquí, ¿no? ¿Qué de qué hará de casados todos? Pues yo no me canso La casa de mis vecinos es un pellizco de habitación Por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón La casa se tambolea con aquel peso fenomenal Y pita en la chimenea como los barcos en alta mar Con la modista Que yo no me he casado Del terremoto de San Francisco Yo me he librado ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los cadeones Yo estoy compuesto en sin novia Porque tengo mis razones Esposa, suegra y cuña Diez niños Uno de cría Que la plaza, que la gripe Que su madre, que la mía Son muchas complicaciones Solterito Pa' todo el día, señorito ¡Ale! Ole, ole, ole